Con esta tarta, apta para veganos, un equipo de estudiantes de la Universitat Politècnica de València ganó la Fase Nacional de Ecotrofellia 2017. Te descubrimos sus secretos en breves instantes. Aquí empieza Fláximas de Próximas Fronteras. Bake It es el nombre del producto ganador del concurso Ecotrofellia España 2017 y ha sido desarrollado por estudiantes de la Universitat Politècnica de València. Es un preparado para elaborar una tarta dulce o salada a base de productos deshidratados. Se trata de un producto apto para veganos, con un bajo contenido en grasas saturadas y que se ofrece como una alternativa sabrosa para consumir frutas, verduras y hortalizas. Además contiene ingredientes, algunos ingredientes ecológicos como son los dátiles y la acna de chufa y la soja. Y además vamos a utilizar, utilizamos productos de proximidad como son las espinacas. Bake It ha sido ideado por María Díaz, Mónica Ferrera, Ángel Manzano e Irene Martínez, todos ellos alumnos del grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la UPV. Nuestros alumnos este año son de tercero de grado, que son jovencísimos, con lo cual la capacidad que tienen de ser creativos y de proponer productos alimentarios en el mercado es muy grande. Algo debemos estar haciendo bien con ellos. Ecotrofelia España es un concurso dirigido a estudiantes universitarios que premia la innovación en el sector alimentario. Por ello, sus productos deben ser novedosos, sostenibles y que formen parte de una alimentación saludable. El reto de los estudiantes es crear el producto desde cero, desarrollando todas las fases de creación. Y luego también todo el modelo de negocio que va detrás de esa propuesta, que es un trabajo para ellos importante. El equipo Montmegan forma parte del programa de generación espontánea de la Universitat Politécnica de València y representará a España en la final europea de Ecotrofelia, que se celebrará en Londres el próximo mes de noviembre. Gracias. 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 Gracias.